Buenos días, mi nombre es Julio de Pablos, trabajo en Pamplona, en la ciudad de Pamplona, en España, Hospital San Juan de Dios. Esta mañana hablaremos sobre comportamiento fisario poco esperado. Normalmente este tipo de lesión que ven ustedes a la izquierda se comporta con mucha frecuencia de esta manera. Esto es bastante predecible, acaba produciéndose un puente óseo y una deformidad angular. Pero en ocasiones nosotros simplemente no sabemos qué es lo que va a ocurrir o puede que no nos lo esperemos, aunque pensamos que lo sabemos. De esta manera surgen los comportamientos fisarios inesperados. Vamos a ver varios ejemplos. El primero en predicción de discrepancia de los miembros inferiores en hipoplasia congénita. Esta es una diapositiva en la que mostramos los datos con los que contamos para hacer estas predicciones. Como ven, muchos de ellos son francamente obsoletos. Esto genera una serie de problemas de cara a hacer estas predicciones. A veces la determinación de la edad ósea no es fácil. A veces los datos que manejamos, como digo, son obsoletos o incluso tampoco son muy reales. A veces las mediciones de los rayos X no son tampoco muy fiables y en ocasiones los patrones de evolución de la discrepancia son francamente inesperados. Esto hace que algunos métodos, muchos de los métodos con los que contamos para hacer estas predicciones sean imperfectas y generen resultados francamente inesperados. Este es el caso de un chico con hipoplasia congénita de extremidad inferior izquierda. Una diferencia de 9 centímetros, 5 sobre el fémur y 4 sobre la tibia. Porcentaje de inhibición de 87%. Se realizó una predicción mediante los métodos que hemos mencionado anteriormente y se consideró que este paciente iba a tener 12 centímetros de discrepancia en el momento de la madurez. Se realizó una elongación de 85 milímetros en el fémur esperando que al llegar a la madurez se hubiera generado una nueva discrepancia, pero esta vez a expensas de ambas tibias, con un resultado de 3,5 centímetros en el momento de llegar a la madurez. Nuestra sorpresa fue cuando vimos que las dos piernas habían crecido al mismo ritmo y, por lo tanto, no se había generado una nueva dismetría. Estas son las imágenes clínicas del paciente a los 10 años y a los 32 años. En este caso, ambas piernas, después de la elongación, habían crecido igualmente. Por lo tanto, esto nos hace concluir que los métodos con los que contamos actualmente son demasiado rígidos para la predicción, que debemos coleccionar cuantos datos sean posibles en el paciente antes de tomar ninguna decisión y realizar una carta individual en cada paciente de cómo va evolucionando la discrepancia y, por supuesto, no tomar la decisión final en la primera visita. Tienen ustedes estas lecturas que les recomiendo. En cuanto a los cierres prematuros del cartílago de crecimiento, no todos evolucionan igual, no todos generan una deformidad o un acortamiento progresivo. Por ejemplo, en este caso, este puente óseo había generado una deformidad inicial que ha ido mejorando espontáneamente con el paso del tiempo. Pero no solo esto, hay casos en los que se produce una mejora espontánea del puente óseo sin que nosotros hayamos realizado ningún tipo de intervención al respecto, como vemos en este caso. Por lo tanto, no tomar de nuevo la decisión final en la primera visita. Esperar si no vemos una clara progresión en cuanto a la deformidad angular o a la discrepancia de las extremidades. Esperar si vemos que no hay un puente óseo claro o el puente óseo es pequeño, entre el 5 y 10% del total de la fisis. Por supuesto, tendremos mejor probabilidad de que evolucionen bien estos puentes óseos en niños de menos de 10 años y, por supuesto, siempre vigilar por secuelas al llegar a la madurez. En cuanto a la epifisiodesis, a veces nos encontramos también con sorpresas. Este es un caso de una epifisiodesis percutánea realizada en este paciente para mejorar un genu valgo idiopático. Efectivamente, conseguimos una importante mejoría a largo plazo. No obstante, también conocemos casos en los que este mismo tipo de mejoría se ha generado espontáneamente, con lo cual nos preguntamos si con este tipo de epifisiodesis no habremos actuado demasiado agresivamente, por ejemplo, en el paciente de la imagen anterior. Finalmente, hablaremos un momento sobre la remodelación fisaria. Todos sabemos que ante una fractura diafisaria de los huesos largos hay dos mecanismos fundamentales de mejora, de remodelación. Uno es la remodelación perióstica que tiene lugar en el sitio de la fractura y otro es la remodelación fisaria que trata de colocar la articulación perpendicular al eje de carga de ese hueso con el paso del tiempo, como ven en estas imágenes progresivas. Este, por ejemplo, es un caso en el cual una fractura diafisaria de fémur quedó en un paciente de aproximadamente 10 años, quedó con una mal unión en varo. No nos dimos cuenta de que este paciente había no solo intentado mejorar o remodelar su fractura a nivel de la fractura, sino también a nivel de la epífisis distal del fémur. Por lo tanto, nuestra osteotomía, que es lo que le hicimos, generó al final un valgo importante en esta rodilla o hizo que este valgo fuera patente. No habíamos contado con la remodelación epifisaria que se estaba produciendo en el fémur distal. Por lo tanto, cuando valoramos el comportamiento fisario, es muy importante que conozcamos al máximo la historia natural de cada paciente, de cada patología que ha producido esa deformidad en un paciente, de manera que nosotros podamos no solo actuar, sino también informar a las familias. Esto requiere muchas veces tiempo, requiere varias visitas progresivas del paciente en nuestra consulta antes de hacer la decisión final y siempre, siempre estar vigilantes ante posibles excepciones que serán captadas por nosotros mucho mejor cuanto más veces hayamos visto al paciente antes de tomar ninguna decisión. Muchas gracias. Gracias.